La Universidad Tecnológica del Salvador, a través de su Instituto de Graduados, invita a todas sus promociones a la conferencia Coaching, Liderazgo de Alto Rendimiento a cargo del licenciado Guillermo Antonio Asbun Gadala María, maestro en Administración de Empresas, destacado conferencista, profesor en las ramas de Liderazgo e Inteligencia Emocional, Comportamiento del Consumidor, Dirección de Marketing y más. Sábado 4 de noviembre, 7 de la mañana, Club Árabe Salvadoreño. Inversión 10 dólares. Para más información, llama al 2275-8887 o escribe a graduados.tec.edu.sv No te pierdas la oportunidad de estar junto a aquellos con los que te formaste en estas instalaciones, que continúan albergando sueños, metas y muchos deseos de superación. ¡Vuelve a casa! Decídete, fórmate y lidera. Universidad Tecnológica de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador.